Bueno, la primera fiesta patronal, en realidad no son patronales, esta es la fiesta del aniversario del pueblo, los 122 años, el primero que toca en la gestión, así que vamos a generar la presentación de la generación de un área nueva que es de deporte y cultura en el municipio, como te decía, en conjunto con la provincia, un reconocimiento a la escuela de iniciación deportiva, con mucho entusiasmo, preparando a los chicos para ofrecerles mayores alternativas de disfrute y de recreación en el pueblo, y como siempre, la línea nuestra es trabajar en grupo, así que los intendentes vecinos y la provincia van a estar presentes si yo quiero acompañándonos ese día. ¿Cómo será el cronograma de actividades del mes? El cronograma del día va a ser el 22 de octubre y vamos a empezar a partir de las 16 horas, vamos a hacer inauguraciones, actos protocolares para hacer el cierre de la noche con una peña que va a estar como anfitriones, la agrupación folclórica del pueblo y siempre la gente de los clubes y las instituciones colaborando para el desarrollo de ese día.